Bien, vamos a hablar de economía. El Banco Central proyectó este miércoles que la economía chilena va a crecer entre un 11,5% y un 12% este año. Sin embargo, advierte que habrá una desaceleración en el 2022 y también en el 2023. Queremos analizar el panorama económico. Estamos para esto con Sergio Tricio, gerente general de Rubik's y académico también de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días, Carla. Buenos días, Nicolás. Bien, más que preguntarte por este año que se cierra, te quiero preguntar por la transición que vamos a tener de este año a lo que viene y ojalá bajándolo a lo que le va a tocar vivir a muchas familias chilenas. Porque hemos visto que este año tenemos un consumo gastado bastante nutrido, bien disparado, ha habido hartas ayudas, un IFE universal, ha habido también retiros desde las AFP, un poder adquisitivo que como que temporalmente se vio incrementado por estas herramientas. Y ahora ya no van a estar estas herramientas para el próximo año, donde además se dice se va a crecer menos. ¿Cómo va a ser este ajuste, crees tú, para las familias chilenas? Sí, bueno, lo pasamos muy mal el 2020 y este 2021 ha sido un año de la recuperación, con muchas ayudas, como tú decías, Carla, y por lo tanto se ha incrementado de manera importante el consumo. Y eso ha sido donde ha puesto el foco el Banco Central, de que este incremento en el consumo va probablemente también a mantenerse un tiempo más, porque todavía sigue existiendo mucha liquidez. Todavía las familias, los hogares tienen mucho dinero en cuentas corrientes, cuentas vistas, esa es la información que maneja el Banco Central, y por lo tanto esto todo tiene consecuencias para la inflación, que es el gran problema que tenemos hoy en día en Chile. La inflación está disparada, eso incrementa el costo de la vida, el costo de los arriendos, de los dividendos, de muchos productos. Y por lo tanto el frenazo que vamos a tener el próximo año puede ser importante. Eso es lo que está anticipando el Banco Central, porque tenemos hoy en día un punto de comparación que es muy elevado. El año pasado teníamos un punto de comparación muy bajo, y por eso el gran crecimiento este año. Pero de manera contraria, el próximo año vamos a tener un gran punto de comparación, que fue este 2021, y por lo tanto viene esta debilidad, este escenario más... Algunos dicen también, en cierta medida, alguna recesión, que es bajo crecimiento. ¿Cómo afecta esto a las familias? Básicamente que hay menos inversión, hay menos consumo, hay menos oportunidades en definitiva, y todo esto se traspasa a menores posibilidades de empleo. Y por lo tanto es ahí donde puede estar el problema, siempre son situaciones que se van dando de a poco, lentamente, y por lo tanto hoy día se pone esta cuota de alarma para que las familias precisamente sean austeras y puedan prepararse de buena manera a un escenario que puede ser más difícil. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ver, siempre el Banco Central, se dice, tiene que anticipar la jugada, anticipar el escenario, para eso el informe de política monetaria, para qué decir la decisión del Consejo del Banco Central, que fue unánime de subir 125 puntos, pase nuevamente la tasa de interés y llevarla a 4%. Ahora, en ese escenario, el próximo año va a estar muy complicado, como decía Carla, en términos de, primero, presión inflacionaria, terminando este año con un 7%, 6,9% decía el IPOM, y con un decrecimiento de la economía, con un bajo crecimiento con respecto al año anterior. Ahora, ¿puede ser exageración? ¿Puede ser de alguna manera tratar de ponerle paño frío a la situación antes de tiempo? ¿Cómo lo es esto en términos de las señales que da el Banco Central? Eso sí, considerando que los datos son bien decidibles de que el próximo año y el 2023 van a ser complejos. Sí, lo que hace el Banco Central es entregar señales, y esas señales las leen los agentes económicos, el mercado, los inversionistas, los hogares, las empresas. Y por lo tanto, es importante que el Banco Central ponga esta cuota de alarma, de alerta, por el hecho de que de esa manera podemos contener el excesivo consumo que estamos teniendo hoy día, y por lo tanto, bajar las presiones inflacionarias. Ese es el principal objetivo del Banco Central. Y ahí tiene que empezar a jugar, en contener este consumo, y tampoco generar una recesión autoinfligida, que eso también sería un error. Ahora, eso obviamente tiene las herramientas del Banco Central para ir monitoreando la economía, para ir actuando, pero también es muy importante lo que hagan las políticas públicas, generar certezas, generar un escenario propicio para la inversión, y finalmente la duda está en que ya terminamos este año 2021 con muchas elecciones, y por lo tanto, queda atrás la incertidumbre de quién gobernará, de quién estará en el Congreso, etc. Y de ahora en adelante, lo que viene es unirnos como país y sacar adelante políticas públicas que sean buenas para fomentar el crecimiento, y por ende, fomentar el empleo también. Por lo tanto, es manejar en cierta medida la expectativa, y de esa manera, también anticiparse a lo que, con los datos que tiene el Banco Central, un escenario que es bastante probable que ocurra el próximo año. ¿Cómo va a impactar en este escenario que estamos hablando lo político? Porque estamos a puertas de la elección, que es el día domingo, y en el fondo, aquí muchos han dicho la estabilidad, el poder dar ciertas garantías, que la inversión no se vaya, ya va a ser relevante, porque si no, se podría agudizar aún más el escenario. ¿Qué tan relevante es eso, en el fondo, que ambos candidatos hagan este esfuerzo por dar buenas señales al mercado para que, en el fondo, los inversionistas quieran estar aquí, se pueda crecer un poco más, esto impacte de buena manera en el mercado del trabajo? ¿Cómo lo estás viendo eso, Sergio? Sí, yo creo que se ha generado una ola de incertidumbre enorme en el último tiempo, es evidente, lo vemos día a día en la bolsa, en el dólar, en la renta fija, en diferentes instrumentos financieros que son los que nos sirven para medir cómo se va capturando esa incertidumbre, y el Banco Central lo decía, uno de los factores importantes que ha incidido también en la mayor inflación es el aumento del dólar en Chile, que es muy por sobre el aumento del dólar en otras partes del mundo, países comparables. Por tanto, eso también genera presión inflacionaria. Probablemente la benzina estaría bastante más baja si es que el dólar estuviera más contenido, y por lo tanto, ese factor de incertidumbre, generar certezas, es muy importante. Ahora, todavía va a quedar una patita por delante, que es la Convención Constitucional, y por lo tanto, todavía va a seguir por un tiempo más esta ola de incertidumbre. Ahora, mucho más contenida, y ahí es muy importante las señales que dé el nuevo gobierno, el gabinete, los ministros de Economía, Hacienda, esas señales son siempre muy importantes para el mercado y para ir generando confianzas en la inversión. Así que, eso está por verse, y eso es muy importante de estar observando. Y, Sergio, en lo que tiene que ver con el ciudadano a pie, como se diría, 2022, ¿cuáles son las claves, las recomendaciones que tú ves en el contexto de la fotografía que tenemos hoy? Porque, evidentemente, lo de hoy puede ser distinto a la fotografía que le saquemos a Chile en el primer semestre. Tú dices, hay varios factores, no solamente económicos, financieros, sino también políticos, sociales, internacionales, que pueden influir. ¿Qué hay que tener ojo? Y, de alguna manera, ¿cómo se tiene que...? No me voy a extender hasta todo el año, pero sí, por lo menos, el primer semestre del próximo año. Sí, siempre es muy difícil anticipar lo que puede pasar en el futuro. Hay tantas variables que están sobre la mesa. Pero, claro, yo creo que hay cosas que son evidentes. Este año crecimos muchísimo, y por lo tanto, esa vara de comparación es muy alta y, por lo tanto, es esperable una desaceleración. También hay factores externos. Estamos viendo en el mundo que también está saliendo la pandemia y también todos los estímulos a nivel global se empiezan a retirar. Por lo tanto, eso también puede generar shocks externos que nos terminan afectando a nosotros también. Somos una economía abierta, somos un país dependiente del cobre, y, por lo tanto, también esos factores son importantes a tener en consideración. Ahora, lo más importante de cara al futuro es poner el acento en el empleo. Ya se ha recuperado fuertemente el empleo, finalmente. Si hay trabajo, hay mayor bienestar, pueden aumentar los ingresos para las familias, puede haber ahorro, podemos avanzar. Y por eso es tan importante también la inversión, porque, queramos o no, la empresa, la inversión privada, es quienes sostienen mayormente el empleo. En Chile tenemos una alta tasa también de empleo informal. Eso también se tiene que ir solucionando a través de una buena política pública para generar los incentivos para que las empresas contraten. También viene en el futuro discusión sobre impuestos. Lamentablemente, hoy día Chile tiene una mayor deuda, tiene pocos ahorros y, por lo tanto, va a tener que generarse mayores recursos para poder financiar el gasto social. Y también vienen discusiones en ese sentido. Por lo tanto, vienen años complejos. Independiente de cuál sea el candidato que gane el próximo domingo, viene un escenario complejo para la economía. Y, por lo tanto, es muy importante la unidad, es muy importante la gobernabilidad y dar certeza para que podamos sobrellevar esta situación económica de mejor manera. Ya, y dentro de este escenario, me gustaría también hacer la bajada de lo que va a pasar, por ejemplo, con el sueño de la casa propia, que pareciera ser que se aleja. Tenemos recién un alza de tasas por parte del Banco Central. También pareciera que esto puede tener harto impacto en los créditos de consumo. Me gustaría que nos explicaras un poco eso, Sergio. ¿Qué pasa cuando el Banco Central sube la tasa? Estamos en un récord de 4%. ¿Cómo se traduce eso a la banca? ¿Por qué tenemos más restricciones? ¿Y cuándo eso pudiera empezar a cambiar? Porque en el horizonte no aparece muy pronto todavía la posibilidad de volver a acceder a créditos a 30 años como antes, que los requisitos sean menores, que las tasas sean más bajas. Parece ser que este, no sé si es freno, pero dijo ayer Mario Marcel, le estamos quitando el pie en el acelerador. Todavía no habla de ponerle el pie al freno. Pero este quitarle el pie pareciera ser un proceso que va a ser bastante largo. Sí, en este caso en particular, con esta alza de tasas del Banco Central, va un poquito detrás de lo que ha pasado en el mercado. Generalmente, lo que estamos acostumbrados a observar es que si el Banco Central sube las tasas, hay un efecto posterior en el mercado crediticio, en los bancos, en los créditos, en definitiva. En este caso ha sido diferente, porque lo que llevó a todos estos cambios en las condiciones crediticias de los hipotecarios es principalmente por un factor de mercado que fue impulsado por los retiros del 10%. Ahí se generó un desequilibrio enorme en el mercado financiero que eso impidió que los bancos pudieran seguir dando créditos a tan largo plazo. Y por lo tanto, en esta ocasión, creo, mi opinión es que estas alzas del Banco Central vienen un poquito de manera tardía para contener más el consumo, para fomentar el ahorro. Los depósitos a plazo van a aumentar en la misma línea que está aumentando las tasas el Banco Central, y por lo tanto, eso fomenta el ahorro. Los depósitos a plazo son hoy día más atractivos. Pero en cuanto a los créditos, creo que el efecto ya está instalado en el mercado. Porque hemos tenido muchas situaciones de riesgos asociadas a los retiros del 10%. Por lo tanto, una de las cosas más importantes que alertaba al Banco Central era que se terminara con estos retiros. Porque esa era la única manera de poder volver a generar estabilidad y que se rearmara el mercado de créditos. Por lo tanto, yo tiendo a pensar de que a pesar de estas alzas del Banco Central, debiéramos ir nuevamente volviendo a mejores condiciones crediticias para los créditos hipotecarios, por ejemplo. El problema yo creo que está en otro ámbito. ¿Y ahí cuál es la clave? La inflación. En el fondo, el control de la inflación va a ser también que tú puedas ir sacando un poco este freno para tratar de bajar el consumo y abriéndote a un mayor consumo. Pero un consumo como más real, creo yo. Más permanente en el tiempo. Más sustentable, ¿no? Esta mayor liquidez que se tuvo por coyunturas específicas como las ayudas universales, en este caso el IFE, o los retiros desde los fondos de pensiones. Sí. O sea, por eso es importante ir generando este control de expectativas por el Banco Central. Este tira y afloja que en cierta medida se va dando en el tiempo. Estamos hoy día viviendo una situación compleja con mucha liquidez, con mucho crecimiento, y el Banco Central está tratando de controlar la inflación. Eso es hoy día lo más importante. Yo siempre hago el mismo ejemplo. Lamentablemente, nosotros no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que nos falte. Nosotros podemos tener luz, agua, y todo funciona bien en la casa. Pero si nos cortan la luz y el agua, es un desastre. En cuanto a la inflación, pasa lo mismo. Cuando la inflación está controlada, está todo bien, y a nadie le importa lo que haga el Banco Central. Hoy día es muy importante lo que hace el Banco Central, controlando estas expectativas para frenar esta ola de inflación. Ahora, volviendo un poco al tema de los créditos hipotecarios, hay un problema que es peor, creo yo, para el mercado inmobiliario, que ya no creo no va a ser tanto a futuro el tema de los créditos, sino que va a ser el tema de la oferta. Desde el estallido social en adelante, se han frenado muchos proyectos inmobiliarios, y hoy día la oferta no va a lograr cubrir la demanda en los próximos meses, años. Y por lo tanto, si quisiéramos que los precios pudieran caer, es difícil que eso ocurra. Claro, porque en algún minuto se pensaba mucho que ante una menor demanda debido a la restrictividad que existe en términos de los créditos, la inmobiliaria o la empresa en este caso tendrían que aplicar la vieja estrategia de ofrecer un precio más atractivo, y más atractivo también en la posibilidad de poder acceder a eso. Ahora, con el tema de la oferta, tú dices, esto como que de alguna manera, para mala noticia, digamos, de los consumidores, se reequilibra y es muy difícil de que nuevamente, digo nuevamente, que hace años bajaban los precios, ya no se diera esto. Claro, eso es lo lamentable, que hemos tenido un alza constante en el tiempo de los precios y ha sido en el último tiempo la tormenta perfecta para quien quería comprar una propiedad, que era altos precios y además malas condiciones crediticias. Entonces, eso yo creo que por una u el otro lado va a seguir siendo un problema y por lo tanto va a seguir siendo complejo el adquirir una propiedad. Más aún cuando las propiedades están indexadas al UEFE y con este aumento de la inflación, eso se traspasa también a precios. Sergio, hablemos de ese punto. Creo que es súper importante la unidad de fomento. A partir de enero va a llegar a los 31 mil pesos, algo que no se había visto nunca. ¿Esto debería seguir en aumento? ¿Las presiones inflacionarias finalmente afectan lo que es la unidad de fomento? Y especialmente, y decirlo bien claro, en todas las cuentas de deuda donde uno tiene que pagar más, estar indexada la UEFE y eso es una realidad, digamos. Sí, hay una crítica importante respecto a la UEFE y hay que poner en contexto el rol que cumple la UEFE que ha sido muy bueno precisamente para el mercado crediticio y particularmente para el mercado inmobiliario. Si quitáramos la UEFE, si no existiera la UEFE, tendríamos que tener créditos a largo plazo en pesos y eso incorpora un riesgo que es enorme para la banca que es la inflación. Entonces, el problema sería que ya no tendríamos tasas del 3, 4%, sino que tendríamos tasas del 7, el 8, el 10 y quizás más dependiendo del escenario inflacionario. Entonces, la UEFE tiene un rol muy importante para que se puedan entregar créditos a tasas razonables, quitando el riesgo inflacionario al indexar los créditos a largo plazo en UEFE. Por lo tanto, la UEFE lo único que hace y eso de repente cuesta entender es replicar el comportamiento de la inflación. Si este año la inflación sube un 7%, la UEFE sube un 7%. El próximo año probablemente la inflación va a ser del 5, 6%. Por lo tanto, va a subir nuevamente un 5 o 6% la UEFE y por ende, los créditos hipotecarios van a subir en la misma dimensión. El dividendo que pagamos va a subir de la misma manera. Y el problema cuando hay alta inflación es que es difícil que los salarios se acerquen a este aumento de la inflación. Doy el ejemplo de Argentina siempre, que es el mejor. La inflación en Argentina sube año a año un 50% y los salarios suben, pero suben en menor proporción que la inflación. Los salarios suben un 20 o un 30%. Cuando aumenta mucho la inflación, ese es el problema en que los salarios no alcanzan a subir de la misma manera que la inflación. Y ese es el problema que hay que contener. Y por eso es tan importante esta alza de tasa y lo que hace el Banco Central. Entonces, cuando tenemos un escenario normal, cuando tenemos inflación del 3%, lo que hemos visto en las últimas décadas es que los salarios han subido constantemente más que la inflación. Ahora se hace más difícil. Y esas son partes de las dificultades por las cuales estamos hoy día conviviendo en Chile. Claro, y eso se traduce en una pérdida de poder adquisitivo por parte de las familias. Al final, la misma plata que tú tienes, aunque sea un poco más, te rinde mucho menos porque todo se encareció mucho más que lo que a ti te subió el sueldo. Es una ecuación súper compleja y es un ajuste que vamos a tener que ver cómo las familias lo van asumiendo sobre todo este próximo año que no se viene fácil. Sergio Tricio, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que te vaya muy bien. Que estén muy bien, Carly y Nicolás. Chao, chao. Chao. Buen día.